El senador del Frente Guasú, Hugo Richer, manifestó su duda sobre los números necesarios que se tendrá en Senado para el juramento de Horacio Cartes. Yo tengo dudas, yo creo que posiblemente va a tener la mayoría, además veo también poca movilización ciudadana, también. Por ahí puede darse eso, ¿verdad? Movilización ciudadana, digo, en el sentido de volver a expresarse sobre el tema. Lo que nosotros tenemos es la postura del Frente Guasú, expresada, yo hablé del tema, habló Fernando Lugo sobre el tema, ¿verdad? Nunca nadie planteó hasta ahora replantear el tema. Es muy peligroso lo que está ocurriendo desde hace un tiempo. Y estamos hablando de Horacio Cartes, de Nicanor es cierto, pero voy a enfocarme exclusivamente en Horacio Cartes ahora. Pues tiene que ver con su cuota de poder político en el Senado, de eso estamos hablando. Por otra parte, manifestó su preocupación sobre el TREP de la justicia electoral en relación a los cargos para el Senado. Anunció que están recabando pruebas. Mucho cuidado con lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y la posible, posible injerencia de Horacio Cartes en ese tema. Informaciones no oficiales o extraoficiales de que existe un intento de generar influencias desde el Poder Ejecutivo. En favor, en favor de algunos, en favor de algunos y en contra de otros. ¿En favor de la de NL o de algún otro partido, movimiento, amigo? Igualmente, ambas cosas. Nuevamente consultado sobre el juramento del presidente Horacio Cartes como senador, esta fue su respuesta. Si se tiene que votar mañana el juramento de Cárdenas, ¿vota a favor? No, 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 no tengo tiempo.